Música Esta feria fue organizada por el municipio para conmemorar la navidad, o sea es una feria de emprendedores que organiza a través del municipio para feria navideña. Es del 21 al 23 de diciembre y bueno, lo invitamos a toda la gente que venga, son todos productos regionales, ayuda mucho al mercado artesanal, al emprendedor, porque las cosas que se comercializan acá las compramos en las provincias y la gente vende las cosas que produce. Fue un año muy difícil por la pandemia, que las actividades estuvieron cerradas, así que ahora que se activó, se está activando de a poquito, tenemos mucho acompañamiento y se van generando muchos espacios para que nosotros podamos comercializar lo que hacemos, lo que producimos. Acá tenés de todo, tenés de artesanía, manualidades, emprendedurismo, planta, de todo arte, artesanía, todo lo que uno quiera adquirir para quedar bien con un regalo para la navidad, acá lo encuentras. La verdad que es una de las ferias más lindas, estuvimos trabajando durante todo el año, gracias a Dios, después de una pandemia que no nos dejó mostrar lo que hacemos, compartir con todos los emprendedores, acá estamos compartiendo este espacio hoy con un montón de espacios colectivos. Mañana ya terminamos, pero vamos a extrañar mucho la feria, porque nosotros los emprendedores somos... Yo soy de mi parte, vendo en las ferias, tengo Instagram, tengo Facebook, pero no, mi fuerte es la feria. Muchas personas nos reconocen por el nombre del emprendimiento, también nos ubican rapidísimo cuando ven los gaseos y las luces prendidas, inclusive hasta cuando las luces están apagadas, porque los gaseos ya es como parte nuestra, digamos, ¿entendés? Así que, no, re lindo y súper agradecido. Bueno, te contamos, nosotros somos de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco, tenemos hoy emprendedores con distintas cosas, tenemos emprendedores con cuestiones tejidas, que es el emprendimiento en el que estamos, almohadones, ropa, todo lo que uno busque, cosas para la casa, etc. Tenemos emprendimientos que hacen dulces y mermeladas y venden también queso casero, que es el mío, mi caso. Después tenemos gente que hace ropa medida, mallas, cosas únicas, digamos. Tenemos productores que hacen cosas en talabartería, mates, cosas en madera. La verdad que es muy variado todo lo que tenemos en nuestros productores de Cámecha, así que lo invitamos a que vengan, que nos visiten, por favor, y compren sus pan dulce, también tenemos pan dulce, budines para la fiesta, así que los esperamos. La verdad que se vio mucha gente acá hoy y ayer también, y la gente está acompañando. La verdad que le pedimos que nos acompañen, sepan que este es nuestro aguinaldo, los que vivimos de la feria, necesitamos el apoyo de la gente. ¿A qué llega este lugar? Y para ver qué tienen, porque veo que tienen cosas muy lindas. Estos, por ejemplo, tienen dulces artesanales, yo ya los he comprado, los he consumido y me gustaron mucho. ¿Son de aposar a los emprendedores, de reconocerlos cuando están en algún punto de la ciudad? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque veo el trabajo que hacen, la verdad, muy lindo, muy lindo. Es muy lindo, la verdad que es muy lindo todo lo que hacen en este lugar, que ponen esta feria que está habilitada para todo público. Las cosas son muy accesibles, muy económicos los precios. La verdad que muy agradecido por esto que están haciendo la municipalidad. Lo que nos gusta es que hacen todo cosas con sus manos, que son cosas originales, que no se consiguen en los negocios. Así que estamos muy agradecidos por eso.